las ocho diecisiete en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, vamos a continuar con más, vamos a tener la participación en este momento de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Gracias querido hermano José Luis Mendoza, gran abrazo a todos mis compañeros aquí en cabina de esta casa de la democracia, la Z ciento uno, el gobierno de la mañana, dominicanos y ciudadanos del mundo que cada día están a atentos, atentos, veinticuatro siete a esta emisora como cada día nos los atestiguan en todo el país y fuera de nuestras playas. Iniciar precisamente con noticias positivas fuera de nuestras playas, felicitar al banco de reservas, ha sido ha sido catalogado. Oh sí. Mi Pymes de la región del Caribe por la revista Global Fiance y mejor banco Mi Pymes de la República Dominicana. Además, ha logrado un hito, un hito banco de reservas, con la aprobación por parte de la reserva federal de Estados Unidos, de dos oficinas ya formales en Nueva York y Miami, banco de reservas, pues ya ayer celebró esta esta aprobación de que los dominicanos en dos principales urbes de Estados Unidos van a tener el banco precisamente principal del país, que ya tiene una oficina, una estuvo ahí la Z-101 en esa inauguración. Así que adelante con estos logros a nivel de conexión con la comunidad dominicana en el exterior y sus finanzas. Ayer el presidente Abinader concedió una entrevista de la cual hay varios tópicos políticos, económicos, que se pueden explotar. Ahí el mandatario precisamente hablaba de las cosas que le enorgullecen de su gobierno. Entiendo que realmente ha hecho una revolución a nivel de transparencia e institucional. Habló de que su principal satisfacción es esa, dar la cara primero, dar la cara ante los problemas, enfrentarlos, pero también exponer la transparencia de su gobierno, como dice él, que hace noventa y cuatro años no se daban así públicamente esas tres auditorías de la Contraloría General de la República, que precisamente su padre fue cuando Antonio Guzmán, Contralor General de la República, le inspiró, le inspiró esta modalidad de trabajar, ¿verdad?, de cara al sol en la Contraloría, que es un órgano de regulación y control interno, pero también se ha convertido en uno de autocrítica, y ahí es que radica la importancia ahora de esa, de esa relevancia, de esa actitud. En momentos que vemos, lamentablemente, un pleito de comadres en la Cámara de Cuentas, nuevamente envuelta, en un tranque de tres a dos, un grupo apandillado contra otro grupo apandillado, lamentablemente pensando en el ego, en mi parcela, en mis intereses económicos, en mi proyección, en quién comanda, en quién dirigen, quién tiene estos puestos, y así no se puede operar. Entonces, más que nunca es importante esa autocrítica, ese control que se da a conocer de las auditorías, que muchas de ellas son cosas, por ejemplo, de treinta mil pesos, de trescientos mil pesos en una caja chica, que deben ser, con algunos soportes, que deben ser corregidas y sirven de autocrítica, y donde haya irregularidades, pues ahí está, ahí está la PECA, ahí está el mismo control del Estado que puede llamar a capítulo y someter, y también la oficina de ética, pero así debe haber un estetocopio permanente en el proceder de las instituciones del Estado, y lamentablemente ese organismo externo de control, que es del Estado, está en un momento herido, está en un momento enfermo, y debe ser curado, debe ser renovado, porque así no se puede operar en una guerrilla permanente, en un grupo de caciques, atentando contra la operatividad del Estado y la transparencia. No debemos permanecer, va a haber que hacer, señores, un ejercicio de ocultación de egos, y psicológico, más que de actitudes, será, para conformar la Cámara de Cuentas. No se puede ir a Suiza, no se puede ir a otra nación a buscarlo. Aquí todo el mundo tiene familiares en todos los partidos, si le buscan el árbol genealógico, todo el mundo va a tener raíces políticas. El problema es de actitud y de competencia, y de gente que vaya realmente a dar un servicio, que le apasione el servicio, precisamente en esa entrevista hablaba que denota mucho que alguna gente le crea, le ha creado la confusión de si va o no a la reelección el presidente. Dice que en su casa, la primera dama y dos de sus hijas no quieren que acepte nuevamente la reelección. Una de sus hijas apoya lo que él decida. Si son cuatro y tres dicen que no, entonces no debería ir. Tres, tres a dos. Si es por decisión de su familia. Ahora, parece ser que él va, él la va a convencer de que el sacrificio es necesario. Por ahí puede ir la cosa, pero dice el presidente que a él le apasiona. Él la convencerá de que el sacrificio es necesario. No le gusta el poder, no le gusta el poder, pero le apasiona resolver y dar servicios. Creo que a eso, creo que a eso se debe. Inmediatamente usted entra en la política, en la vida pública, usted no se pertenece y tiene que obrar en el sentido, en el sentido de la que se dedicó. Usted tiene que terminar. Lo que sí es una realidad, Abel, es y pasa mucho con las familias de los políticos en la actividad. Lo que sí, sí ocurre con mucha frecuencia es que le toca a la familia, sobre todo jóvenes. Todo el peso. No, y cargar con el peso que tiene, el desgaste ahora sobre todo con el tema de las redes sociales, la opinión a veces desaforada. El empoderamiento. Cargar a veces con la situación. Yo conozco una experiencia que me tocó de una persona cercana, de un presidente de la república, que en un momento dado debió simplemente eliminar todas sus redes y bueno. Hacarse por un tiempo porque le dolía y es natural lo que lo que en algún momento alguien a veces con razón o no, con exageración o no decía de su de su familia. Ha pasado muchas veces con la familia de los políticos. Creo que es lo más sano. Es lógico que el ejercicio presidencial limita a una persona en lo que tiene que ver con el tiempo que dedica a su familia. Eso es así. Pero usted cuando emprende, emprende una carrera de servicio público y esa que es la presidencia de la república, que te toma con situaciones coyunturales, con sobresaltos, con obstáculos, con crisis, que tú llegas con un programa y tiene que variarlo, y llegas con un programa y los fondos se agotan en otros temas y hay que buscar de dónde sacar los fondos, donde no se puede hacer una reforma fiscal. Usted tiene que readecuar su programa y su planeamiento político a las circunstancias que le demandan, y según lo que expresaba el presidente, su obra de gobierno apenas inicia y está inconclusa en muchos temas y ha tenido que cambiar, por lo tanto, no puede, no puede dejar tronchada luego de enfrentar, de enfrentar más de un año de pandemia y de cierre del país, y como ha resuelto, los principales crisis ha mantenido en estabilidad el país y en crecimiento contrario, inclusive hasta Panamá, que es de los países de crecimiento en la región, entendemos que ha dejado notar el presidente, que optaría por otro pedido presidencial, aunque es una decisión que reconoce difícil, ya en agosto, 17 de agosto tendría como límite para expresar esa decisión, inicia la campaña ya el 2 de julio, en pleno proceso de inscripción ya inician los partidos políticos, en especial el PRM, inicia este fin de semana la inscripción de sus candidatos, pero sin lugar a dudas que uno de los principales retos, nosotros vemos, que está en cierne, que es la reforma policial que nunca se había iniciado, para la cual ya se ha apartado, se ha buscado cuatro mil millones de pesos extra para esa reforma policial que abarca un cambio de chip, un cambio de en el modelo de educación de los policías y mejorarle la calidad de vida con seguro, aumento de sueldo, para que se interese la gente, los jóvenes, en esa carrera, que la verdad que era una, un despropósito para muchos, meterse en esa carrera de policía, y muchos pensaron en, bueno, me dan un arma y me la voy a buscar en la calle, pero ya esa reforma policial que ha iniciado no puede detenerse y tiene que seguir siendo impulsada, porque se requiere, señores, hablaba el mismo presidente, unos veinte mil policías más, hay treinta mil, en el ejercicio, en el trabajo, en el patrullaje, unos veinte mil, se necesita el doble de eso, para la calle, usted no puede, usted no puede la noche a la mañana buscarlo y fabricarlo, ahora hay que empezarla y seguirla, como ha iniciado de formación de seis meses, de elevarle la calidad de vida, y de poner a los policías, en función de la modernidad y del trato, con los problemas sociales, que el sesenta por ciento de los homicidios, sesenta y cinco, decía el presidente, son por conflictos sociales, y que el pico aquí de la delincuencia, para muchos estrategas y magos merlines, que hoy aparecen, el pico aquí de la, de los homicidios, estuvo entre dos mil seis y dos mil doce, con veintisiete punto cinco por cada cien mil habitantes, ahora andan de unos once punto siete, veintisiete puntos y tanto homicidios por cada cien mil habitantes, los magos de la ocultación y de la seguridad ciudadana, como el expresidente Leónel Fernández, que hoy presenta soluciones mágicas, no hablan de ese periodo, y no hablan de las estadísticas, la reforma policial, es uno de los principales temas, por lo cual, el presidente Abinader, entiendo que se animará a seguir impulsándola, en buscar otro pedido, para gobernar la república dominicana. Llévatelo junto.